Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una reseña muy especial para ustedes. Vamos a hablar sobre un producto que puede cambiar la calidad del aire en tu hogar y hacer tu vida mucho más saludable. Se trata de las STCRE-RAG almohadillas de carbono de corte para ajuste filtros universales de repuesto de carbón activado. Este producto está diseñado para purificar el aire interior, filtrar las impurezas y permitirte disfrutar de un ambiente más limpio y fresco. ¿Te interesa? Sigue viendo. Primero, hablemos de las características principales de estas almohadillas de carbono. Están hechas de carbón activado de alta calidad, lo que les da una capacidad de absorción mucho más fuerte que los prefiltros tradicionales. Esto significa que pueden filtrar eficazmente impurezas partículas de aire, polvo, pelo de mascotas y reducir los olores, prolongando la vida útil de tus máquinas y proporcionando aire fresco. De más, estas almohadillas son de gran tamaño, midiendo aproximadamente y con un grosor de CM. Puedes cortarlas fácilmente en diferentes tamaños y formas para adaptarlas a tus necesidades específicas. Esto las hace extremadamente versátiles y aplicables a una amplia gama de dispositivos como purificadores de aire. Aire acondicionado, humidificadores, filtros de campana extractora, rejillas de ventilación y más. Ahora comparemos este producto con otros similares en el mercado. A diferencia de otros filtros que pueden ser difíciles de ajustar y menos efectivos, las almohadillas de este CRE RAG son fáciles de usar y ofrecen un rendimiento superior gracias a su material de alta calidad y su capacidad de personalización. Además, vienen en un paquete de dos, lo que las hace una opción económica y práctica. Pasemos a los testimonios de usuarios satisfechos. Un cliente de Amazon comentó, me sirvió para cambiar los filtros a tres aires acondicionados. Dece los cortes que necesitaba y reemplacé los filtros antiguos. En uno de ellos desapareció el olor que tenía cuando funcionaba. Buena compra y baratos los euro, recomendable. Otro usuario, Bruno Villar Guerrero, mencionó. Ando se queda como el que trae el aparato pero sirve para filtrar. Y un tercer cliente dijo, E material adecuado y perfecto para AA por conductos en falso techo. Fácil de instalar. Recortas, pones y listo. Tendría que haberlo hecho antes, pero ahora viendo lo que valen y lo fácil que es utilizar, lo cambiaré más a menudo. En conclusión, las STCRE RAG almohadillas de carbono de corte para ajuste filtros universales de repuesto de carbón activado, son una excelente inversión para mejorar la calidad del aire en tu hogar. Son fáciles de usar, altamente efectivas y económicas. Si estás buscando una solución para purificar el aire y prolongar la vida útil de tus dispositivos, este producto es para ti. No olvides que puedes encontrar el enlace para comprar este producto en la descripción del vídeo, junto con un enlace a nuestro grupo de Telegram donde compartimos descuentos exclusivos. Únete y no te pierdas ninguna oferta. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.